La fuerza nos ha permitido realmente decir somos mujeres con capacidad para amar y amamos trabajando por nuestro pueblo. Les digo que tuve el privilegio de conocer a Chávez en el 2004 personalmente. Me pasaron cosas muy hermosas esos días. En un momento determinado, la primera vez que hablamos, yo recuerdo que él me dijo, ah, le dijeron quién era yo y me dijo, ah, tú llevas mucho tiempo aquí. Y yo había acabado ya hace una semana, le decía, no, no, presidente, yo llegué hace una semana. Me miró y me dijo, no, tú siempre has estado aquí. Y el primer mal, me di cuenta que no hablaba de mí, hablaba de mi papá. Y eso fue también muy hermoso para mí. Tenía que hacerle una entrevista. Y yo no soy periodista, soy médico, pero ustedes saben que en Cuba, músicos, puestas y locos de todo, tenemos un poco, ¿no? Y dije, bueno, está bien, voy a hacer la entrevista a Chávez. Y antes me entrevisto con una persona, una mujer venezolana, que no recuerdo su nombre, era una compañera que trabajaba en el municipio. Y recuerdo que ella me dijo, ah, vas a entrevistar a mi presidente. Oh, qué hombre, me decía. Yo, ustedes saben, bueno, Chávez, un hombre igual que otro cualquiera, no hay. Pero ella tenía razón. Cuando uno empezaba a hablar con Chávez, es que te hacía sentir la mujer más hermosa del planeta. Chávez era un conquistador nato. Era una cosa impresionante y de verdad uno se lo llevaba adentro. Tenía esa cosa de tenerlo como amigo, hermano, como un hombre magnífico, de verdad, que te hacía sentir hermosa solamente con hablar contigo. Chávez es de este hombre, de este tipo de hombre, que uno entonces siempre recuerda con mucho cariño, con mucho afecto. Chávez a mí me regaló algo muy especial. A pesar de ser latinoamericana, de ser cubana, yo no conocía canciones de Alí Primera. Nunca lo había escuchado. Y él me cantó las primeras canciones de Alí Primera para mí. Las cantó, sobre todo, las que Alguizo sobre mi papá. Y fue una cosa muy bonita. Por supuesto que después terminamos cantando los dos juntos también. Y hay canciones muy hermosas también que uno pensaba, bueno, ¿qué le doy a Chávez? ¿Qué le regalo a Chávez? Tú le regalas la vida. Le regalas tu propia vida cuando tú eres capaz de seguir trabajando, cuando tú eres capaz de seguir luchando, de no cansarte nunca, de no darle ni permitirle al imperialismo, como decía el Chenita, antico así, no permitirle absolutamente nada. Seguir adelante, seguir construyendo esta revolución, criticándonos nosotros mismos. Pero nosotros somos los únicos que tenemos derecho a resolver los problemas internos de nuestros pueblos. Nadie más. Las compañeras que han hablado antes han dicho mucho mejor que yo todas las cosas que Chávez ha hecho por nuestras mujeres, por nosotras. Pero yo le decía que a mí me regaló algo en especial. Cuando yo era pequeña me ha encantado siempre cantar, pero no soy muy afinada, que digamos. Y mi madre a veces ponía las radios cuando yo empezaba a cantar, no, disimuladamente me mandaba a callar. Entonces, de alguna manera, yo siempre he sido un poco cohibida para cantar y eso. Con Chávez rompí todo eso. Con Chávez, Chávez me enseñó, me dijo, bueno, si yo lo hago, ¿por qué tú no? ¿No? Es decir, ese tipo de cosas, él me enseñó a ser más libre, más espontánea. Y hoy en este lugar yo quería regalarle una pequeña canción. Así que se la aguanta. Miren, esas son las cosas que Chávez hace siempre, ¿no? Que uno tiene que aguantar entonces a los que vengan atrás porque él nos enseñó a hacer esas cosas. Y bueno, ¿eh? Pero era... Es una canción vieja, tradicional, que seguramente muchos la conocen y si pueden, me acompañan. A ver, es... Hay varias, pero hay una sobre todo que habla de despedida, habla del amor, ¿no? Y bueno... Yo ya me voy Al puerto donde se haya La barca de oro Que ha de conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós, mi amor Adiós, para siempre Adiós No volverán Mis ojos a mirarte Ni mis oídos Escucharán tu canto Yo voy a aumentar Estos mares Con mi llanto Adiós, mi amor Adiós, para siempre Adiós ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que seguir luchando ¿Hasta cuándo? Hasta la victoria Siempre Bien, escuchamos Entonces las palabras De Aleida Guevara La hija de Che Guevara Quien también se encuentra En Venezuela Con motivo De esta semana Aniversario De la siembra Del comandante Hugo Chávez Frías Y que se mantendrá Hasta el próximo 15 de marzo Acá en el cuartel De la montaña Donde bajo un bello Cielo azul El tricolor nacional Ondea junto a las mujeres Que han convertido En este lugar Su casa Para debatir Discutir Compartir experiencias Y avanzar En la lucha feminista En revolución De esta forma Entonces Y apreciando Las imágenes De lo que ocurre En el cuartel De la montaña Nosotros Continuaremos Entonces Llevándoles a ustedes Todas las incidencias De lo que ocurra En esta jornada especial Del día de hoy Mientras tanto Entonces volvemos Nuevamente A los estudios Adelante